Amigas y amigos, mientras Morena inicia una campaña de odio, de venganza, de coraje por la impotencia de no haber logrado aprobar su destructiva, contaminante y regresiva Ley Bartlett, nosotros en Acción Nacional reconocemos, felicitamos a las y los legisladores que defendieron a México, que evitaron que nuestra Constitución se cambiara a contentillo y a capricho, a quienes dijeron con claridad no a la destrucción, por eso quiero hacer un especial reconocimiento a los tres diputados federales aquí presentes, de verdad, enhorabuena, Moni, Pablo, Katia, por el trabajo que hicieron por México, ellos son patriotas, porque defendieron el interés de todas y todos los mexicanos, permitiendo que nuestra Constitución no fuera modificada, evitando que nuestra Constitución fuera lastimada y regresando a los tiempos precisamente de Manuel Bartlett, a los años 60's, a los años 70's, desde aquí de Aguascalientes, una vez más, le lanzamos el reto y el llamado al López Obrador y a su partido, que acepte nuestra contrapropuesta, que haya paneles solares de generación de energía limpia en los techos de las casas habitación, iniciando por los más pobres, por quienes tienen consumo básico, para que estas familias no paguen nada en su recibo de luz, o paguen mucho menos, que los recursos se tomen de los más de 70 mil millones de pesos que se asignan para los subsidios en la Comisión Federal de Electricidad, y que entonces México tenga un verdadero programa de generación de energía limpia, un programa universal, masivo, donde realmente logremos que la gente pague menos en su recibo, y que estemos generando todos energías limpias.